La Comisión Directiva de San Martín dio un golpe de timón y despidió a Rubén Darío Forestelo como director técnico del primer equipo. Los malos resultados, la floja campaña y los pocos puntos conseguidos compiraron con el trabajo de este cuerpo técnico que llevó a San Martín al ascenso a primera división. La imagen de Ariel Martos, el técnico interino que hoy se hizo cargo del equipo. Durante la mañana Forestelo pasó por el complejo y se despidió del plantel. También algunos dirigentes como Ricardo Cehuane dieron la cara y explicaron los motivos de la rescisión del contrato del cuerpo técnico de Darío Forestelo. Tenemos una buena relación con Darío y la verdad que es difícil tomar estas decisiones, pero fue una decisión dirigencial, creíamos que es lo mejor para este momento. Y bueno, esta decisión hay que tomarlas y decidimos ayer, se lo informamos al técnico, bueno, tomamos una decisión que es difícil, pero bueno, creemos que va a ser lo mejor para San Martín. ¿Se van a tomar el tiempo suficiente como para, digamos, elegir el reemplazante o ya tienen algo en carpeta, algo fijo? Sí, tenemos dos, tres, digamos, que son los que le agrado, que nos gusta al presidente, al manager, y bueno, esta semana nos vamos a tomar para ir hablando con ellos y viendo qué posibilidades hay de que se sumen a San Martín. ¿Qué es lo que van a buscar en el nuevo técnico? Bueno, bueno, queremos básicamente un técnico que nos haga hacer un equipo combativo, que peleemos punto por punto, queremos sacar puntos, lo vemos al campeonato como que hay equipos muy comprometidos y que con los cuantos triunfos podemos salir de todo. Creemos de que tenemos muchas chances de sostenernos y por eso pegamos un volantazo ahora buscando otro tipo de perfil. Y vamos a trabajar haciendo hincapié en la parte anímica, buscando de que el equipo salga a buscar los tres puntos, por supuesto, este fin de semana, analizando un poco al rival y poniendo los que mejor estén.